Aunque no lo creas, estamos terminando de cubrir casi todo lo interesante que pudimos ver en el NAMP Show y obviamente no nos puede faltar KSR, los amplificadores, mis amplificadores preferidos para mi no hay nada, ya esto lo saben, no hay nada como mi KSR Colossus, el mejor amplificador de la historia y les vamos a mostrar un poco, más que nada, ya conocen los amplificadores, los cabezales, todo lo que les vamos a mostrar es lo nuevo que está presentando Kyle con KSR en este NAMP que son los prototipos de dos potencias, una de 50 watts, otra de 25 watts tengan en cuenta, este es el prototipo, la versión final obviamente va a tener otra terminación pero ya la tienen en este formato, no son muy grandes, miren son dos manos mías básicamente formato tipo tostadora, lo llevas, lo pones arriba de una caja y tenés una potencia valvular esto no es potencia de ningún transistor izán, es valvular 100%, 50 watts, 25 watts increíble el sonido que tiene, ¿por qué? porque es la típica etapa de potencia que Kyle mete en todos sus cabezales así que esto es una locura, tenés obviamente perilla de volumen, tenés las perillas de low end, de high end es decir lo que sería el top y bottom, tenés una perilla que te maneja el negative feedback después tenés switch varios que te permiten ajustar el negative feedback, ajustar la presencia y demás ¿qué lográs con esto? que el preamplificador que conectás tenga un sonido más metal tipo pantera o más ajustado en todo lo que es medios al estilo de John Petrucci para darte dos ejemplos de sonidos de guitarra súper distintos ¿cómo podés usar esta potencia? bueno, son potencias mono, las podés usar con cualquier preamplificador que tengas ya sea en formato de rack, en formato de pedal o en el formato que se te ocurra la conectás a la potencia, de la potencia te vas a una caja si la caja tiene una salida en paralelo te vas a otra caja y listo y estás rockeando en dos segundos si querés una opción 100% KSR a cualquiera de estas dos potencias le podés sumar el pedal que ya lo habrán visto porque hicimos varios demos y lo tenemos en stock que es el Siris preamplificador de tres canales, canal limpio, dos canales distorsionados modos, brillo, feel, todo lo que vas a necesitar para lograr el sonido típico de KSR básicamente si combinas este preamplificador en formato de pedal con cualquiera de las dos potencias tenés el sonido clásico de todos los amplificadores de KSR sin necesidad de llevar algo del tamaño como lo que tenés ahí que sería el Juno ¿si? entonces en un menor tamaño podés lograr absolutamente el mismo sonido así que esto es el prototipo, las versiones finales van a estar en un mes más o menos y ahí se empiezan a enviar desde Estados Unidos así que si te interesa ir comprando una de estas potencias pedirla por anticipado para meterte en la primera tirada o comprarla directamente después cuando las tengamos disponibles sabés que nos podés contactar para información, más detalles, precio y todo lo que te interese miren a ver si pueden ver acá si quieren la potencia del panel trasero y ahí de hecho van a poder ver un poco las válvulas que salen ahí obviamente calienta porque es valvular, están las válvulas, esto es metal pero lo podés tocar y no te quemás vivo, lo cual es súper importante estas potencias obviamente van a funcionar a 220, así que es súper importante que eres una potencia de primer nivel, chiquita, compacta, 100% valvular y con un sonido más que profesional no te podés perder las nuevas potencias PA50 y PA25 de KSR cualquier duda, ya sabés, nos podés consultar a través de cualquiera de nuestras redes sociales con un comentario a este video, etcétera, etcétera creo que esto es todo desde el NAM 2020 así que si te gustaron nuestros videos no te olvides de suscribirte a nuestro canal para seguir viendo todas las novedades nos das un me gusta a todos los videos, transmisiones en vivo, etcétera y nos vemos muy pronto muy bien, para que se den una idea lo que van a escuchar hoy es una potencia de 25 watts ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuck!